Y ya estamos de vuelta, perdonad, 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 mil disculpas, vamos a empezar ya el modo carrera No puedo poner música Vamos a ver Ayer estuve, vamos a hacer básicamente, vamos a subir a Adolfo Pérez, el manager, con el Fuenlabrada Vamos a subirlo a primer y vamos a ganar la Champions, con dos cojones Vamos a ganar la Champions Como veis tenemos un equipo bastante lamentable y no sé con qué, la verdad, alineación jugar Aún se pueden crear alineaciones, así de la cara A ver, ¿cómo se hacía esto? Vamos a crear una segunda alineación, a ver qué tal, un sistema de juego 1 Y vamos a crear un nuevo sistema de juego que se llame Pug Porque el Pug es mi amigo Pug No, vale, esto está bien, esto está bien Pero básicamente quiero que sea aquí Vale, extremo Este un poco para aquí Fijo como delantero centro ¿Pedro? Pedro León ¿Cómo? Esto de momento son las posiciones E.D. A este hombre Aquí No me puedo creer Ya empezamos Ay, qué ilusión me había hecho que fuese Tranquilo, tranquilo Juego, tranquilo Oh, qué puta rabia de consola De verdad Oh, qué puta rabia de consola Qué puta rabia de consola Qué puta rabia de ordenador De mierda Venga, a ver si funciona de la siguiente manera 360 Quitar dispositivo Sí A ver Que se va a oír el ruido todo el rato Dios mío Es que Es que dan ganas de suicidarse Sinceramente Dan muchísimas ganas de suicidarse Hostia puta Caso de consola A ver Productos Vamos a ver Puto mando de la polla Qué coño le pasa Hostia puta Es que ni lo detecta Es que esta compañía Es para fusilarlos a todos No me lo vas a detectar No te sabes los cojes de detectar Teo Que te vas a detectar Si todo el mundo se ha ido por eso Ajustes A ver Ajustes de mando Este mando No Este mando No podemos mandar A tomar por culo Preferencias Mi preferencia es que no exista Ocultar dispositivo Que este sea Identificar Y ya está No, no Pero Ocultar Ocultar Vale Que no está Siendo el DS4 El tonto Que esta compañía Me la conozco Que yo me la conozco A esta gente Yo me la conozco Por favor Va Va Un poco hace gracia Pero ya tanto Ay Qué puta mierda De compañía Qué puta mierda De compañía Es que es vergonzoso Es muy vergonzoso Dios mío Ahora tengo que Oh Cerrar otra vez Venga Desde Steam Hostia puta Qué vergüenza de compañía Es que tendrían que estar Muertos Pero muertos Muertos Te digo verdad Sí, sí, sí Es por cable Es por cable Es por cable Si es que No ves que se mueve solo Le sabe a los cojones Moverse solo Es brutal Sí, mira Va por cable Pero no sé No le sabe a los cojones Si Hay gente Hay compañías Que Que no No saben Sí Ya lo sé Ya lo sé Si estoy es de Steam Ahora Si ahora me estoy cagando En los muertos de Steam Ha ido Ha ido tres minutos Y se me ha puesto Un italiano Ahora el juego Tócate los cojones Se me ha puesto Un italiano Madre mía de Dios Qué puta vergüenza De compañía Eh, sí Ha de salir Otra vez Porque no se puede Cambiar el idioma A ver Jugar A ver si ahora Le da Le da Que ya me emocionaría Soltaría lágrimas Casi Va Disculpad No tenemos Desde este canal La culpa Si alguien me está viendo No tenemos la culpa De que esta Compañía Sea Tan lamentable Venga A ver Vamos a ver Si hemos de quemar Unas oficinas De una empresa Que su logo Es Es de esto Es Naranja En el momento Tiene pinta Que sí Tiene bastante pinta Tiene bastante pinta Que vamos a matar a gente Contra el Tenerife Buah Es que encima Juego contra el Tenerife El Tenerife me va a meter un baño El Tenerife me puede meter un baño Que no sé Ni No sabes ni dónde estoy Vale En teoría va bien Vale Menú de la plantilla Vamos a ver Esta gente Donde coño viene Ala Que cosa más penosa Y ahora esperar Por sus santos cojones La hago por hacer esto ¿Habéis visto? Ya habéis visto Cómo ha funcionado Estábamos tan tranquilos Hasta que de repente Ha dicho Voy a hacer el ridículo Un rato Venga Es que hace mucho Que no lo hago Yo creo que tiene que ser Es que no me lo explico No me lo No te sé decir Que sea esto Que sea otra cosa Simplemente que hay cosas Hay juegos Que están mal Mal programados Hay juegos que dices No No es posible hacerlo Se intenta Porque es gente Que sé que lo intenta Pero tampoco Tiene mucha cabeza Pues nada Creo que no podremos Hacer esto Me sabe muy mal Pero cuando una cosa No quiere ir No No va a ir No va a ir nunca No No queda otra cosa No podemos hacer nada más A ver A ver A ver Vamos a ver Bueno Bueno Marquis ahí El equipo Así vamos a hacerles El entrenamiento El plan de entreno Y lo vamos a tener Que jugar A ver si al menos Aquí va bien Venga 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 Entrale Chaval Entrale Ah Se me ha ido Buena Y encima Me cambian Los controles Joder Que gente Más lenta Venga Hostias Chaval Chaval Negro De mierda Chuta Me cago En tu puta Madre Para hacer lo que has hecho Te podrías haber muerto Es que ¿Por qué se va a la esquina? Es que esto me es anormal Esta puta Que anormalidad De chaval Otra vez Venga Puto negro De mierda Me cago Su puta Familia Me voy a meter una sega Que lo voy a asesinar Bien Te parece que ya va Verás Vaya dos retrasos mentales De saga ¿Qué es esto? Hostia Esta gente no sabe correr Va chaval Lucha por tus sueños Corre Chuta Golazo Puede ser El mayor ridículo La historia del fútbol moderno Venga chaval Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Sigue Sí 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 Otra vez Sí Sí Grande Ah Me ha saltado Chuta Sigue 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 Regatea 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 Está en este equipo Quien hay en segunda Rubén Castro Me metió en goles Esto hombre es un normal Madre mía Venga 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 Patata Caliente Esto era lo del pase Buah Con esta gente Esta gente Date unos pases Que sepa fusilarlos Bien Bien chavales Pero que hace Bien Bien Que asco Chaval Venga Chaval Venga Venga Bien Bien Me cago en tu familia Es que hay gente Mira Esto que esté Voy a repetir Venga 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 Bien 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 Así Perfecto 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 Bien Chaval Mira ¿Dónde va a haber una hora? Si ya tengo el de esto Hostia El Tuzulla Este lo echaron del Betis Por nazi ¿Sería posible que no Que no entrenase Pedro León? Si vas bien A ver Vale Vale Pues vamos a A darle Me cago en la puta De EA Me cago en su abuela Y me cago en su familia Es que ¿Quién coño Programa esto? Es que está mal programado De serie Es como si hubiese Tres mandos Es como si hubiese Tres mandos Es muy curioso ¿Por qué hay un mando invisible? ¿Por qué hay un puto mando invisible? ¿Por qué hay un puto mando invisible? Vale Dispositivos Vamos a ver Cónicamente el mando este no es nada A ver Steam ¿Cómo puedo eliminar un mando? A ver Cállate ya FIFA Te lo digo de verdad Me estás poniendo muy hasta los cojones Compañías tan malas He visto Poquísimas Vale Ahora va Diez veces peor Es como si hubiese un mando invisible Es que es muy fuerte Es muy fuerte Que no hay nada Me cago en Dios Hostia puta Aquí va bien Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Vale Vamos a asesinar a la gente De forma masiva No hagas esto Por favor Un poco acelar Venga Pedido de traspasos Vamos a ver Compañía más mala ¿No se están dando cuenta Que no quiero hacer eso? Venga Primer Hostia puta Encima la puta Prencha Dos cojones Ahora aguanta Agradecemos su paciencia Las preguntas Darán comienzo En breve Venga A ver Que me cuenta Este hombre Buah Que iba a liar Una larga de prensa Con el bug del mando Madre mía Es vergonzoso Es vergonzoso Que vaya algo tan mal Esto que Venga Esa ha sido La última A ver Un segundo Estoy a punto De destampar El mando Contra la tele Venga Es que Por qué Es que No Encima El mando Que juego El partido Si Va a jugar El partido Esto funciona Para No Vamos a ver Un segundo Dios mío Que asco De juego Que asco De juego Te digo de verdad Esa más asquerosa Es obscena El partido Que asco Que es Todo el partido Lo que como lo hago? a ver ha desaparecido, bien, bien, no está mal, no está mal es lo más normal del mundo, pero puede pasar venga no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Es una misión muy difícil. Este de aquí lo cerramos y nos quedaría otro. No sé dónde sale, te digo verdad. No sé dónde sale. Y este otro, ¿dónde es? ¿Dónde coño es? Me he quedado con un mando. Vale, pero es que este mando aquí, ¿dónde coño sale? KCS, eh. KCS. Es que me cago en la puta. Es que qué compañía más mala. Qué compañía más mala. Es que qué compañía más mala. Me está detectando el volante como mando. Ya podemos jugar tranquilos, nene. Madre mía, qué asco de compañía. Qué asco de compañía. Pero qué asco de compañía. Ya está, ya está. Venga, a tope. Eh, ¿qué es esto? También disponible. ¿Qué de pagar el AMPA de mi instituto? Sí. Tu puta madre. Qué apaga. Se han caído aquí, que soy de oro. ¿Qué está pasando aquí? Venga. Es que no está entendiendo nada. OBS. Está en línea. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Eh. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos a ganar. Vamos a ganar. El Tenerife. Vale. A ver con qué jugamos. Les vamos a jugar con 4-3-2-1. Va a presionar, básicamente. Porque este equipo atrás sea un desastre. Presión fuerte. Presión fuerte. Presión fuerte. Eh. Profundidad y plano ofensivo. Eh. Realme rápido. Sí. Sí. Básicamente. Básicamente tener un negro rápido arriba. Es a lo que vamos. ¡Saludos! ¡Ay, ya será la noche perfecta! ¡Cómo chilla! ¡Cómo chilla el hijo de puta! Podría callar un poco. A ver. Venga, eh. Venga, vamos. El Tenerife. El Estadio Bar Manolo. Patrocinado por nuestro amigo Manolo. El objetivo de este año, básicamente, es... Atienzarnos. Recuperamos el balón. Venga, venga, chavales. Bien. Venga. Fuimos. Estamos jugando en leyenda, eh. Os recuerdo. ¿Quién es este? ¿Se puede desmarcar a alguien, por favor? A ver. Venga. A este. Al medio. Se vuelve de cara. ¡A la banda! ¡Chuta! ¡Por tu padre! Le ha chutado la cabeza al portero. Lo ha matado. Lo ha matado. Es que chaval. Venga, 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 venga. Ahí. Perfecto. En el momento. En que se destapa una nueva temporada en que los jugadores vuelven en el tajo. Con barriguita veraniega. Venga. Venga. ¡Corre, chaval! ¡Corre, chaval! ¡Pero sigue! ¡Sigue! ¡Chuta! ¡Oh, puto portero! Pasa la zona de peligro. ¡Bloquea! Atrás. El equipo lo volverá a intentar y la grana la flaude. Es que mal van. ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, Pedro León, demuestra que estuviste en el Madrid. Gol Vamos Bien chaval, bien Bien, bien, bien Grande Buenísima Bienvenido al que se haya metido Que he visto que hay dos espectadores Estamos subiendo a segunda división De segunda división nuestro objetivo es ganar la Champions Hemos empezado ahora la serie Es como que Mario González Tiene un paneo atlético Saca el balón, saca el balón, saca el balón Sacamos el balón Usa tu velocidad chaval, de cara A un tibero Venga, venga, venga Vale, vale Pedro León, me cago en tu abuela Qué malo eres Hostia, el portero del otro equipo también Creo que lo metes de portero de Lo metes de portero de una oficina Y lo echan a los tres días No ha parado el pobre hombre No coge una Venga, venga Son cuatro minutos por parte en principio Va, 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 va Venga, venga Aguántale, aguántale Sáltale No, 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 no Bien, chaval Bien pulido O quien sea No sé quién ha ido portero Bueno, quien sea Buena parada, buena parada Chaval, buena parada Venga, venga, venga 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 Hostia Hostia, nos está meando este hombre Salimos Hostia, es negro la cacarcería No Qué cantada defensiva Me cago en... Oh, pero por qué no puedo meter el pie Que meta bien el pie ¿Quién ha sido? Qué rabia, eh Por no meter el puto pie Por no meter el puto pie Por no saber meter un pie Una cosa que te hace un niño de tres años Pero no, el chaval ha dicho No, venga Voy a hacer el ridículo Delante de millones de personas Delante de todo el estadio ¿Y ya qué hago yo? Bien Bien, ontiveros Bien, que se note Que por qué te echaron del Málaga Muy bien Muy bien Que se notes Que se note por qué te echaron del Málaga Por malo Hostia puta Partido más malo, eh Qué partido Con lo bien que ha empezado Hemos podido meter tres Este inútil El Pedro León No sirve ni Es que no están cansados Normal Si es que no han corrido Es que han hecho un partido lamentable Han hecho un partido Que es para metirlos a todos a un río A ver Pedro León A tomar por culo Si tan Suya este Este es el que era nazi, ¿no? Si El Valentín este Lo voy a meter de Por ontiveros Que corra como un cabrón Aunque sea extremo A mí me sirve que sea lateral Corra como un cabrón Vamos con la segunda parte en marcha Menos mal que empieza Esta puta Pedro León Qué partido de mierda He hecho, eh Venga, venga Oh, buena Bien Bien probado Bien probado, chaval Bien Bien probado Eh, no Y vivas Bueno, vaya Venga Venga Chaval No Qué rabia Qué rabia Sí Está solo Estaba solo Corre Le ha tocado Si esto no es Corre Esto no puede estar en este equipo Suya Es que Que saquen largo Que saquen largo Eso no me hace que puede pasar Venga Venga, presionar Bien probado, chaval Fue a poco, ¿no? Mira, Muller al United Este hombre exactamente Este fichaje ¿Por qué me lo pone? Para recordarme Que soy un fracasado No tengo dinero Bien Bien abierto Bien abierto Bien abierto Busca Lúchala Lúchala Aunque sea Lúchala Pero ¿dónde está el lateral? ¿Pero el central qué hace? ¿Pero qué hace este hombre Tirándose con una mano? Creo que es anormal Es que las empresas necesitan Un 2% de minus válidos Pero no sé Que sean los jugadores Ese 2% Hostias ¿Pero qué hace este hombre? ¿Pero qué está? ¿Qué juega? Si el mejor jugador Del otro equipo Es mi central Bien Buenísima ahí Cuando se hacen bien las cosas También se han de decir Ah, no lo he visto No lo he visto Lo he visto tarde ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! No sé quién ha sido Pero buen cabezazo Esos los de Ultimate Team No me lo meten No me lo meten Te digo verdad Vemos de nuevo Bien Bien, 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 bien Golazo Buena jugada Buena jugada ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Grandísimo, chaval! Ya me meten un tos a ataque A ver si podemos cascarles otro Creo que es la primera vez Que veo desmarcarse a alguien andando Venga, abrimos Al medio Venga, chaval Acabar jugada Acabar jugada como sea Vale Hostias Acabamos de liar una curiosa ¡Bien! ¡Desmárcate! ¡Que pase! ¿Qué pase? ¡Oh! Lo hemos tenido Lo hemos tenido Lo hemos tenido Lo hemos tenido Ah, este es el calvo ese Que está ahora en el rayo Ah, no ¡Qué chaval! Buena, buena, buena Bueno, hemos sacado jugada Hemos sacado jugada Hemos sacado jugada Ya está Esto es lo que importa Acabar jugada Venga Esto es lo que importa Acabar jugada Oh, lo hemos... ¡No! Bueno Hemos ganado Hemos ganado Empezamos con victoria Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Pedro León Te has lucido Has hecho un partido Duda que no te la hago Que no te lo hago yo Lesionado No te lo hago yo Pues la verdad He hecho 15 tiros Necesitamos alguien Por Pedro León ¿Se puede vender este hombre? Es que lo peor es que es el mejor de equipo Lo peor es que es el mejor de equipo El puto Pedro León Estoy contento Los chicos han dado al 100% Estoy contento con el equipo Excepto con Pedro León Que ha hecho un partido lamentable Muy bien dicho, negro Hay que decir Entrenador Confiaba en lo que íbamos a darlo todos Yo confiaba que Tenerife Se tuviese que volver a nado A la isla De la paliza que íbamos a meter Que nos iban a recibir a pedradas En la isla Bueno, a ver Normal que Pedro León esté descansado Vale, necesitamos a gente Necesitamos a gente Pero ya ¿A quién puedo fichar? A ver si me dan cedido Valdea aquí Será muy malo, ¿no? Sí Que no tengo dinero Pedri no me va a van a ceder Ni sin querer No, pero el que puedo pedir cedido Es al Al chaval este Al, ¿cómo se llama? Al hermano del Iñaki Al Nico Hermano del Nico Williams A ver cuánto cobra este chaval Ah, mira Si ya lo puse aquí A ver Voy a pedirles la cesión Vamos a ver Este hombre La cesión Veirá Vamos Enrique Puig No Mira, Xavi No Ni de coña Es que no me pagan Ni un euro Xavi Rey Que no tengo dinero Hemos dejado Hemos dejado de plantearnos El acuerdo de cesión Me canto abuela A ver A ver ¿Quién puede haber más? Necesitamos un delantero centro Voy a enviar ¿Dónde tengo los ojeadores? Red global de traspasos A ver Vamos a crear Una red global de traspasos Que básicamente Para quien no lo sepa Es una Red La cual Sir La red llega polaca No Recuperar el ojeador Y red No Vale Lo vamos a enviar A Portugal A que ojee gente Si es que en Polonia Este hombre Mucho No puede A ver ¿Qué tal Les? A ver Vamos a ver Una cosa A ver Cuanto tiene En el En el En el sofifa ¿Cómo se llamaba Este chaval? Robert Navarro A ver Robert Navarro Tiene 81 De potencial 68 Para meterlo Vamos a intentar Comprarlo Tengo un ordinero Que Así puedo meter A Pedro León Me haría muy felices Hacerme de él Intercambio de jugadores Pedro León Que es MCO ¿No? Lanceros ¿Dónde está El puto Pedro León? Pedro León Aquí está Xavi Alonso No me acordaba Que estaba aquí 60 mil Vale Me acabo de sacar Malo el equipo A ver Que contrato Quiere Vamos a ver Saler actual O sea es clave Chaval Vamos a jugarlo todo Espérate Que no mira El ritmo Que tiene este hombre A ver Tan bajado Tan bajado El potencial Joder Por ese chaval Bueno mira Que tenga lo que tenga Bien recibido será ¿Cuánto mides? Que te vea yo 1.78 Me gusta Me gustan los jugadores altos Vamos a mancharlo Por 5 años Vale Vamos a hacer La contraoferta Le vamos a quitar La unificación Perfecto Perfecto Venga Tenemos nuestro Primer fichaje Un tío 68 Media Que ya está En el Juan Labrador Le he contado plata Este tío 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 Hostia Lo hubieras Este tío Lo tuve Me lió Una En un modo Carrera Año pasado Fake Player ¿Qué es esto? ¿Cómo que Fake Player? Hostia puta Que hijo Más mal hecho Persona De Ema A ver Bogeame a este Siendo a Roma Hostia El recio Este era bueno Este tío Jugaba en el Málaga Creo Espera El que llega Mira Hostia Este tío Este tío Es nefasto Hostia Creo que Sipo el jugador Que he visto Nunca Aquí tengo Filial A ver Vamos a ver Vamos a hacer Entrenar Aquí ya hemos Solucionado Esto Jugar Estoy contento El equipo Más o menos Va Empezando a hacer Cosas Auf Debo Este tío Es Un Debo Hostia, su suya, cabrón La verdad es que seas nazi, pero que seas tan malo Hostia, suya Bien Bien, por fin haces un desmarque bien, chaval Y el chat, no sé, supongo que sea el David El otro que está conectado Hostia, puta, que asco de centros mete este tío Mete uno fuerte Ahí va el chaval, bien Venga, venga, venga Bien Casi eso, suya Hostia, puta, que asco de chaval No es malo, eh Esco de tío A mí me parece un equipo muy joven No estoy entendiendo que está pasando Ah, vale Ah, sí Aquí están los controles Mal puestos No entiendo la utilidad de este ejercicio No entiendo la utilidad de este ejercicio ¿Cuál queda más? Ah, este debe ser de pase Ufff Es que da gusto el tío Hostia, puta, que pena de equipo Vamos Vamos Venga, bien Los resultados Este es el más difícil En teoría Pues creo que voy a hacer Vamos a hacer Estos equipos están pequeños Lo que han de hacer Básicamente es una Les voy a explicar Es una red de traspasos Que sirve para ojear promesas por el mundo Y tenemos un ojeador disponible Eso voy a montar una de momento Y la voy a montar Como siempre En Argentina A ver a quién me trae esta gente Los ojeadores Han llegado ya Navarro por Pedro León Perfecto Y espérate Los entrenos se han de hacer al principio Básicamente Para que luego ya os puedes simular Cuando tienes todos hechos No estoy entendiendo Ay, que me he equivocado Venga, chaval Pero Vale, creo que ya sé Ya lo he entendido Ya lo he entendido A ver Este, chaval Ahora este Bueno Ahora este Ahora este Ahora ti Ahora este ¿Pero ves? Ahora este Ahora este Ahora este Y ahora Así se queda Si se queda con una C Ya estoy contento Y no necesito Hacer nada más A ver Este hombre Que necesita hacer A ver Supongo que chutar Hostia Lo ha hecho Te ha metido el cabrón Bien 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 Venga, venga, venga Y golazo Este último tendría que ser un gol Fuera como fuese Venga Y golazo, bien Bueno, golazo, a ver, que ha sido el peor chute Que he visto en mi vida, pero no ha estado mal Pim, 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 pim Me quedan unos, ¿verdad? A ver, este ya es más chunguete Bueno, es más que chungos Toca cojones No, 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 no Como se nota esto con el Barcelona, no tan fácil Dan los pasos así Eh, meto aquí Ya ha acabado Y ver resultados Centro, red global de traspasos Vamos a ver si esta gente ya está A ver, aquí te voy a enviar a Portugal En Portugal es un buen sitio donde enviarlos Porque los sueldos de los juegos son bastante baratos Ah, pues te envío A Turquía Vale, a este le voy a enviar a Turquía Y a este hombre, vamos a ver El equipo como está Está de puta madre ¿Qué le pasa a Cristóbal? Que tiene más años que el niño ¿Qué Cristo? Sí, que tiene pinta Treinta y siete ¿Quién hay en este? Este hombre que ya tiene Treinta y tres Hostias, la juventud no abunda en este equipo Aquí tenemos este negro que ya tiene Veinticinco, venga Titular ¿Habéis visto qué criterio más bueno? Y este, que es español Veintitrés ¿Dónde tiene? Prefiero el chaval Negrete Presión Negrete Y vamos a jugar el partido Y lo vamos a ganar Nos hemos sacado encima Pedro León Eh, ¿por qué mi jugadores invisibles? Eh, creo que esto no me había pasado a nadie Ah, pues esto no cuenta para ¿Qué podemos esperar del partido de hoy? Pues mucha rivalidad Es que lo que te cae es En apenas unos instantes comenzará una batalla Que nadie en el campo Alcorcón Aquí le metieron Al Madrid 4 o así 4 a 1 en la copa No, un 4-0 A ver, un segundo A mí me suena A ver Vale, sí, está bien Alcorcón No sé qué equipo tiene este año Que ha tenido equipos Bastante No, creo que este año hizo que bajó Venga, vamos allá Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Oh Que bien Que bien Que bien le ha hecho el nuevo chaval Vaya pasame, tío Sal, 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 sal Salimos No, 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 no Muy mal, muy mal Llega Llega sobrao Llega sobrao Llegaba sobrao ¿Qué hace el corte inglés patrocinando el FIFA? ¿Qué tío? ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Avanza hacia la meta contraria! ¡Sin encomendarse a nadie! ¡Qué buenos pases mete este tío! ¡Ah! Vaya centro de mierda ha metido Venga, venga Peinala Al chaval bueno ¡Oh, bien, bien! ¿Cómo que? ¿Pero qué te dice este hombre? Que es subnormal el linier Igual era demasiado difícil El remate Se le ha ido muy desviado Pues ahí lo tenemos El hombre del partido Hoy su nueva ficción Seguirá muy de cerca Todo lo que haga Pero seguro que va a saber Aguantar la presión Así es El míster venía pidiendo Un refuerzo Espérate Vamos Buena 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 Este es el chaval ¡Ah! Este es el delantero Bien, bien Un tiberos Un tiberos Aquí estás lucido ¡No es el delantero! 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 Aguántale, aguántale, aguántale Buenísima Te va para atrás Devuélvemela Al chaval este Y salimos Un tiberos llega Que me doble el otro Bueno, así angulamos Así angulamos Al negrete Y grandísimo cabezazo Es que no sé quién es este hombre Hola, bienvenido a 15 en el chat ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Sí ¿Cómo andas? ¡Oh, no, no, no! ¡Párala, párala! Va a penalti ha hecho este hombre Va a penalti ha hecho ¿Se ha desentendido el balón? ¡Hola! ¿Qué tipo de terroristas tengo? ¿Dónde está Fuenlabrada en Madrid, no? ¡Díame! ¡Díame! ¡Ya metí una cita con la historia! ¡Ah! ¿Qué tal, chaval? ¿Todo bien? Encantado ¿Cómo te llamas? Dios mío ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Hola! ¿Qué hace este hombre? ¿Pero qué tipo de salida es esa? Sigue, 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 sigue ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Subimos, subimos! ¿Esto no está sin barra? ¡Pues pégale! A ver, pégale Vamos a dejarla que salga a córner ¿Cómo estás? Juguemos con argentinos ¿Todo bien? ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Ah! Acaba jugada Acaba Bien, acabo jugada, acabo jugada Ya está, esto es lo que interesa Acabar jugada Acabar jugada, tranquilos Y que todo el mundo se recoloque ¡Pita, pita, pita! ¡Que ya está! ¡Va! Bien ¿Cómo estás? Aprovechen ahora Tú me cuentas, ¿qué me explicas? Algo para picar Hombre, su primera parte, Paco No es para el recuerdo Aunque él tampoco ha estado muy mal Un primer tiempo raro el suyo, ¿eh? ¿El equipo gana? A ver ¿Estoy chico jugando en leyenda? ¿No, todavía? Ah Esto irá resulta hasta muy mal hecho En realidad ¡Vamos con la segunda parte en marcha! ¡Meno mal que empiezas! ¡Quédate! ¡Que la noche siempre duele! ¡Tira! ¡Dale! ¡Vamos con más noticias! A ver ¿Cómo que cruza el Chelsea? ¿Qué bromas está? ¡Vaya penalti de cascao! ¡Vaya penalti de cascao! ¡Me lo he comido completamente! ¡Vaya penalti de cascao al tío! ¡Si el rival consigue materializar la pena máxima! ¡Y empata! ¡Muchas gracias por seguirnos! ¡Jugamos con argentinos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy importante para nosotros! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué tonto he sido! Un gol en dos partidos A ver Que has metido un gol de penalti ¿No? Saki Saki Diostefano Va de tontería he hecho ¡Este hombre por... ¿Por qué no para de fallar? ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bueno es este hombre! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sácala! ¡Vale! Todo el portero de la polla Lucha, lucha ¡Sigue! ¡Venga! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Esa pelota rueda! ¡Pacífica la mano del portero! ¡Venga, venga! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Menos mal que... ¡Qué rapas has metido, tío! ¡Roba el balón con precisión y la... ¡Balón a la espalda que puede! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Tú cante, eh! ¡Vamos! ¡Buen gol, buen gol! ¿Cuándo he dicho? ¡Hostia, esto me va a tirar el córner! ¡Sabe bien, no! ¡Metemos cuerpo! Si hubiese ido recto, hubiese llegado Mira lo que te digo ¡Venga! ¡Venga! ¡Borja Valle! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Qué mal pase! ¡Venga, replegamos! ¡Buenísima, chaval! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena parada! ¡Muy buena parada! ¡No lo veía venir! ¡Ha sacado en corto! ¡Oh! ¡Buena vez! ¡Sacar! ¡Trajo! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay! ¡Hijos de puta! ¡Buenísima! ¡Hasta en robo, pero despejada! ¡Hostia puta que pase mierda! ¡Te estoy encima! ¡Te estoy encima! ¡Te estoy encima! ¡Hijos de puta! ¡Uf! ¡Pita! ¡Hijos de puta! ¡Pita! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo pasado! ¡Uf! ¡Qué mal lo pasado! ¡Normal del portero! ¡Que se ha puesto a parar como un descosido! ¡Hijos de puta que se ha puesto a parar como un descosido! ¡Ay! ¡Hijo de la corcón! ¡Nos ha dado guerra, eh! ¡Qué mal que el portero está en su prime! En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. ¡Pero es...! ¡Oh! ¡Qué decepcionante! ¡Qué decepcionante! ¡Esto se han jugado bien! ¡Está metido dos, que veo, chaval! ¡Hemos sido mejores! ¡De nuevo! ¡Gracias por subir! ¡A ver! ¡Es que miro una cosa! ¡Ah! A ver... ¡Está en leyenda! ¡Correcto! Vale, montando una red de ojeadores A ver, un tío de 34 años, ah, está bien A ver, a jugar Vale, ya está Vale, ya está bien configurado Ah, no No está bien configurado aún Bueno, los entreno Mientras estén los partidos Bien Venga Bienísima Hola Ah, por culo Hola, buenas tardes Eh, tres espectadores veo Hola, quien sea Quien se haya unido Que debe enseñar este video por el chat Que se meta al Discord Que lo tiene en la descripción arriba Eh, estamos haciendo Si no has entrado antes Te explico Estoy haciendo un modo carrera Con el Fuenlabrada Que el objetivo es ganar la Champions En Leyenda Un poquito difícil es Pero bueno Cosas más raras se han visto Total por culo Buenísima Madre mía, buenísima Digo, se parece un tetrapléjico este hombre Despejando Laberinto de regates Y ahora hay que hacer los entrenos Como hemos empezado ahora Hasta que no tengan todas Asignadas Hasta que no haya hecho Yo Pues si esta la he hecho antes Que pena Pues si la he hecho antes Ya está muy salucido Ya está muy salucido Ya está no Ah, es que lo había hecho Voy a hacer este último El corro de la patata Es particular Perfecto ¿Me sirve? Sí, ya está Hecho Ya lo tenemos hecho Ya está todo bien A ver Una loja en el armario Chaval, mete una ¿Pero qué hace? A ver si se acaba ya este ridículo No, no le ha chutado a portería el chaval Yo creo que nunca había visto gente tan mala Repetimos Tendríamos que repetir con la que han liado Bien 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 Bueno, este hombre es un caso fuera de serie No está mal A mí me sirve A mí me sirve una vez No pasará No pasará Para hacer ejercicio No pasarán No�� No has Sí, lo Mata el portero, verás 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 A ver, bien Buena Ah, se va fuera, que lástima, era muy buena Buena Esto debe ser tan malo en un deporte Hostia, esto te ha asusto, un daño en los tiros A ver Informe final sobre el recioste de la polla El recioste tampoco es bueno en nada, es el más lento que mi abuela Este chaval no mejora nada al cante este que tengo Venga, eh Venga, eh Hostia, contra Pedro León, le voy a pegar una patada por detrás que lo voy a lesionar ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Balón fácil para el cáncer, Vero Venga, venga, venga Sigan Hostias ¿Qué me ha salido esto? Su familiar Un partido, un ridículo que fue Se me marca Pedro ¿Me va a marcar Pedro León, de verdad? ¿Esto es totalmente en serio? ¿Esto es de verdad? ¿Me acaba de marcar Pedro León, el peor jugador de la historia? Venga Gol 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 Buenísima Es que miradlo, miradlo, miradlo Tío, no sé No me acuerdo que se sacó Un Una año en el Getafe Creo, ¿eh? Creo que sacó un Tots un año en el Getafe Que se hizo un temporadón Desde ahí no sabía ni que Sé que estaba en el O en el Getafe o en el Eibar En el Eibar Puede ser No sabía que este tío está en el Fuenlabra, no sabía ni que jugaba. Si le marco a Torpedro León dentro de la casa. Ay, Dios. Que bien, se anticipó y recuperó la grata. Sale por el lateral. Venga, eh. Así podemos meter el segundo antes del descanso. Fue muy cerrado, son 4-2-2. Cuesta encontrar huecos. Esto me hubiese ido al balón. Vale, venga, 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 venga. Oh. Casi me metió el segundo Pedro León con la coña. Tío, que chamo, el malo. No, has fallado, has fallado. Has fallado eso. Has fallado eso, cabrón. ¿Cómo falla eso? ¿Cómo falla eso? ¿Cómo fallas eso? ¿Cómo fallas eso? Venga. Y ese mitio da por finalizado a la primera parte. Hora del descanso. ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte. Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha... A ver, el equipo no ha ido mal. Hemos podido meter dos. Pero el chaval ese, bueno, ha decidido millar a su familia delante... Comienza la segunda mitad. Delante toda España. Venga. 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 Oh, no. Que tiene 40 ritmo, Pedro León. Salimos. No hay problema para el portero. Pueden adelantar a su equipo. Oh, Dios. Que es la recuperación. Que es la recuperación. Que es la recuperación. Que es la recuperación. Venga. Venga, venga, venga. Presionen. Presionen. Presionar. Pesado este hombre. Hostia. Vale, vale. Me está metiendo. El recio. No, ya. No era para ninguno de los dos. Fíjate lo bien caído. Excelente pasa al espacio. El balón cambia de dueño. La ocasión está ahí. Que haya sido más o menos el partido, Pedro León. Que le he visto bastante su nivel este partido. Venga, venga. Mátala. Que Pedro León ni un centímetro. Que Pedro León. Hostia, puta. Tiene 97 años. Que nadie se despiste. Que ojito. Puede haber contra. A ver. Vamos a hacer cambios. Suya. Cristóbal por Conaté. Y Valentín. Por Antiveros. Es un tío que se ha pulido. Es que le ha faltado un poco de altura. Es que le ha faltado un poco de altura. Salimos. Un pase recto era, eh. Un pase recto, eh. Un pase recto. Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que se cambie. Hostia. Abre la jugada retrasando. Vamos, que está en la buena. Balón para el partero. Ojito con el contra-ataque. Encuentra espacio. Buenísima. Vamos. Vamos. Hostia. Mira que jugó mal este partido, eh. Mira que jugó mal. Mira que jugó mal. Pero jugó muy mal. La recuperan y arma en el ataque. Entrala desde ahí. Pelota en área. Vamos. Buena. Uf, que partido más difícil. Madre mía. Que partido más difícil. Nos han podido caer ocho. Uf. Partido muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Sí, 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 es casi un partido malísimo. Un juego fatal. Este es Dios, eh. Este es Dios, eh. Este va a... Gracias. Yo creo que un gol por partido. Cierra el mercado me absolutamente igual. No he fichado a nadie. No he fichado a nadie. Bueno. Estuvo bueno En el partido no era absolutamente nada Venga Venga Salimos Que buena Venga Perfecto Bueno, se ha perdido No pasa nada Ya está, ya está logrado el objetivo Ya está Hecho Vamos a ver resultados Ya está A ver ¿Quién me ha traído este hombre? Hombre Este va a ser Malo no va a ser Este hombre Vamos a meter un plan de desarrollo Para que le suba Todo esto Y Este va a ser bueno también Plan de desarrollo Sí Que suba Se van subiendo poco a poco Mito que pucho consigo quien matar Y como va el lugo Oh Mira el último Ah, pues casi Tenerife Si somos un equipazo No es lo tonto Ahí nos vamos a dormir En Playoff Directo Ascensu Pase lo que pase Es el problema Ah Eh Vale Básicamente Vamos a meter Vale Vamos a meter Vale Pues el vehículo Está asegurado Vale Pues el vehículo Está asegurado Muy bien Muy bien Esto es una desolación No sé quién habrá puesto Pero tampoco Vale Venga, eh Ah, llueve Buah Venga, eh Toda la acción En unos minutitos En EA Sports Muy buenas Esta noche Los dos somos felinos Y ustedes también Porque toca fútbol Pónganse cómodos En el sofá Sube, come Y prepárense Para disfrutar De 90 minutos De felicidad Venga, chavales Que van últimos Un rato La tabarra Hoy se juegan Tres puntos Como suele ser habitual En la liga Esperemos que el partido Cumpla Pues estaría aquí Intentar Por lo civil A la criminal Ganar la copa Este año Nos metemos El año Siguiente Ya en Europa Ya empezamos Falando cosas Que se los mete mi abuela Pero bueno Cortingues ¿Cuanto y me ha pagado Por estar en este puto juego? Venga 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 Vamos a ver Venga 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 Esto de no ir a portería Cuando te hace una vaselina Exactamente Donde lo han aprendido Los centrales Suelto Suelto Elevando la pelota por encima Una vaselina por su sitio Si señor Que bien Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Venga Se lleva el balón con peligro Venga No, 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 este partido lo veo jodido No os voy a mentir Porque esta gente Los equipos malos cuando se pueden a ganar Empiezan a hacer cosas muy raras Una contra de la polla Venga, esta puede ser ¡No! ¡No, no! Venga ¿Y esto cómo puede ser exactamente? Nada Nada, nada Buenísima, salimos Buenísima Buenísima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Está haciendo un partido totalmente roto Pero que pensaba que se metían en bus Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque Y su compañero no se ha puesto nervioso al decidir desde tan cerca ¡Vamos! ¡Joder! Está bien ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Xan te! Bien Oh, tírate Oh, que bien la ha hecho el rival Se nota que están leyendo ciertas cosas Esto cuando la veas tan bajo, vamos Oh, es que era gol mío Era gol mío ahora Era gol mío Era gol Venga Ay, Dios Venga No Rabia Pero si no hay ni mercado Venga, vamos allá Adrián Diegue Oscar en el hueco Este es un balón en la zona de peligro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué chino ha sido eso? ¿Qué chino ha sido eso? ¿Qué chino ha sido eso? Cierra Venga, venga, venga Buena Venga Ah, esa era la jugada, esa es Esa es, venga Bueno, esa exactamente no Venga Venga, venga Venga El centro busca el rematador en el segundo palo Despeja en el centro para curarse en salud El balón se queda sin dueño Venga, bien Tomad por culo, tomad por culo Venga Píllala Venga, cerramos Hostias Uff Vaya parada Espero no la bañe tanto Ahora en serio una parada tremenda Era un gol seguro Que persona buena Vaya gilicorne Así se corta una jugada Tendré una o ninguna Vale Vaya gilicorne Vaya gilicorne Vaya gilicorne Llega a las manos de meta Vaya gilicorne Vaya gilicorne Pero son tiberos, son tiberos, no. Joder. No puede ser, no puede ser que hay un tío solo, que vengan. Bueno señores, vamos a dejar después de este empate contra el Burgos el directo aquí. Y bueno, no tenemos mal de esto. Vamos a hacer la rueda de prensa final. No tenemos mal balance, hemos hecho tres partidos de liga. Muchas gracias por su atención. Con cuatro partidos, tres victorias, un empate. Pero bueno, no está mal. A ver, ¿qué dice este hombre? Gracias. Y bueno. Como segundos nos vamos. Pues bueno nenes, voy a guardar. Y voy a cortar aquí el directo. Que tengáis muy buena tarde. Adiós.